Amigos, buen día. Bienvenidos al canal El Jardín de Noni. Este canal fue creado con el objetivo de ayudarte al cultivo de tus plantas. Este es mi primer video, por lo tanto te pido que me comprendas en mis errores. Bueno, te voy a hablar sobre la gloxinia. Es una planta tropical originaria de América del Sur. Esta plantita es muy bonita que la podemos tener en interiores. ¿Cómo vamos a reproducirla? Vamos a reproducirla de dos maneras. Primero la podemos reproducir por medio de los bulbos. Y también la podemos reproducir por medio de sus hojitas. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar terrinas plásticas que tú tengas ahí en la casa o las vamos a comprar. En donde vamos a colocar la tierra que va a hacer el sustrato para que pueda crecer la plantita. Entonces vamos a colocar la tierra en las tarrinitas. En donde vamos a poner la hojita de la plantita de nuestra gloxinia. Entonces ya hemos colocado la tierra, vamos a colocar las hojitas como vamos a hacer. De esta manera la tierra debe estar humedecida previamente y tú vas a introducir el tallito, ¿no? La hojita y simplemente vas a aplastar un poquito. Entonces vamos a hacer de esta manera. Ya. No le vamos a regar inmediatamente ya que esta puede tener el riesgo de podrirse. Entonces para evitar ese riesgo la tierra debía estar humedando, como te dije. Ya. Entonces tenemos ahí nuestras plantitas que ya están listas para la reproducción. Y en el caso de los bulbos vamos a utilizar una tarrina más grande que vamos a reciclarlo. Y vamos a colocar el bulbo en la tierra y vamos a proceder a taparla y llenarla con la tierrita todo lo que es la papa, ¿no? Entonces igual la tierra debe estar humedecida. Y vamos a oprimir y aplastar un poquito y dejarla completamente tapada. Ya después de unos días tú vas a ver lo que va a suceder con nuestra plantita en donde va a empezar a reproducir. Transcurridos los 20 a 30 días vas a observar tu plantita que empezó a brotar, empezó a reproducir sin ningún inconveniente. Y eso es todo por hoy amigos. Si te gustó mi video suscríbete al canal y regálame manitos arriba y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.